Hola a todos, estamos en TubeSound y hoy nos acompaña Raúl Bonilla, que nos tocará el tema Un poema nuevo al res, acompañado de Caín Rivas. Un poema no vau res, un poema es todo el que es calma, una bala es un accent, la paraula es un combate. Es una arma carregada de futuro, un prusqui que se llunyat xiulai, lliures com el vent. I la sang, un tundent, de brolla, cálida i regna, instantàniament, viu la vida des del fang. Entra a mirar cap al cel, com una flama eterna, crema en aquest moment, crema en aquest moment. Un poema no vau res, un poema es todo el que es calma, Se t'escapa entre les dents, se t'escolta entre les mans. És un avi ajustant pel futur, és un rit i un silenci abismes, lliures com el vent. y la sangre contundente, la brolla cabida y regna instantáneamente y la vida destafada, mientras mira capa de ser como una flama eterna llaman en aquel momento, llaman en aquel momento un poema no va a obtener, un poema es total quescalo es la magia de un conjunt, un borracho iluminado es una hora, quan s'oblida el futur un present, quan no arriba el passat res més que vent, i la sang contundent que brolla cabida y regna instantáneamente vive la vida desde el fang, mientras mira cap al cel penetra dins la terra desesperadamente resta sin copia y compás, de forma permanent con una flama eterna, llaman en aquel momento llaman en aquel momento un reto de placer un reto de placer un reto de placer lo que ha pensado es un reto de placer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.